La tierra hace mucho tiempo está acá en el club y Saldo representa la permiseta esta, entonces es el capitán, pero bueno, tiene buen pie, tiene buena actitud, por eso te digo que no solamente él, todos los otros compañeros que están quieren demostrar y quieren transferir y eso en un grupo creo que es fundamental, cuando todos están enfocados en lo que queremos, se hacen las cosas más fáciles. Sí, a veces esos equipos son los más peligrosos, son los que se vienen a cuidar un poquito más, que mantienen un poco más el orden y porque quieren salir rápido de la situación que están, nosotros no tenemos que desesperar, si bien nos han dado los resultados gracias a los tres puntos, jugando de la manera que lo estamos haciendo, poniendo la misma actitud y las ganas, van al mismo rato esas victorias que alcanza en nuestra gente. Me han tenido grupos que se ven, el buen recibimiento que he tenido en parte de ellos y de la gente, eso hace que se faciliten un poco las cosas, pero siempre lo dije, mi forma de cambiar no la voy a desjugar, perdón, no la voy a cambiar para nada, trato de demostrar en todos los clubes que he estado la gana que tengo de seguir trascendiendo al margen de por ahí la edad que tengo y los clubes que he pasado, quiero seguir cosechando cosas importantes, es una linda oportunidad campeón y creo que todos los compañeros están en el mismo canal, así que esperemos seguir con esta buena racha que tenemos, que hemos empatado hoy y bueno, lamentablemente nos tocó perder local, pero ahora ganamos y esperemos seguir con esa racha ganadora. Cuando se pierde la pelota son los primeros que tenemos que correr para recuperarla y creo que lo estamos entendiendo de toda esa manera, no solamente yo, todo el grupo, los chicos que les toca jugar, el propio Ambril, que lo hace saber, eso es lo más importante, vuelve a repetir a veces jugando bien a la pelota o teniendo un buen pieno, un alcance para ganar partida, hay que sacrificarse y esa es la idea, transmitir eso a los más chicos, a los más jóvenes que les toca jugar estos partidos. ¡Gracias!